El gobierno chino ha lanzado un nuevo plan para transformar el Delta del río Perla en un conglomerado de ciudades más integrado de clase mundial. La iniciativa del Delta incluye nueve ciudades de la parte continental de China y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. Cuando pensamos en ciudades metropolitanas que se solapan con áreas urbanas, normalmente les viene a la mente el área de la Bahía de San Francisco, Nueva York y Nueva Jersey, e incluso el área del Gran Tokio, la región más poblada del mundo. Pero no se puede excluir a China, ya que la región sureña del país va a añadir un nuevo nombre a esa lista, la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao. A pesar de la longitud del nombre, la región, también conocida como Delta del río de la Perla, es increíblemente importante y aquí exponemos el motivo. Incluye dos regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao, y nueve ciudades de la provincia de Guangdong, incluyendo Shenzhen, centro tecnológico, y Guangzhou, centro de comercio. Compuesta por 67 millones de personas, la Gran Área de la Bahía tiene una población superior a la de Reino Unido. Y cuando surge la importante cuestión de si puede generar negocios o no, pongan atención a esto. El Delta del río de la Perla tiene un producto interior bruto de 1,3 billones de dólares, mayor que el BIF de Indonesia, que cuenta con una población cuatro veces superior a la del Delta chino indicado. En 2016, el Banco Mundial identificó el clúster como el mayor de su tipo en el mundo. Si las cosas ya van tan bien, ¿por qué presionar para conseguir un mayor éxito en el plan del Área de la Bahía? Una integración más estrecha es uno de los aspectos. Hong Kong es un centro financiero bien situado, con Shenzhen complementándolo con su ventaja innovadora y con Guangzhou como centro de comercio. La región dispone de institutos con educación superior de calidad e infraestructuras de investigación más desarrollo. Otras ciudades como Dongguan y Foshan constituyen importantes centros de producción. Una mayor cercanía entre estas ciudades depende de los enormes proyectos de infraestructura que se están desarrollando en la actualidad. El puente de Hong Kong-Yuhai-Macao, el mayor viaducto marítimo del mundo, acortará las distancias de viaje de cuatro horas a tan solo 45 minutos. El tren de alta velocidad no se queda atrás, ya que pronto conectará Guangzhou y Hong Kong a través de Shenzhen. La parte más compleja es cómo integrar Hong Kong y Macao, manteniendo intactos sus papeles especiales. De momento, esperemos que el Gran Área de la Bahía pueda trabajar para conseguir un hombre más corto y más pegadizo. CGTN en español.